Música Me la voy a jugar, pero así Así, o sea Voy a hacerme una video de reacción Una video de reacción que es súper famosa en Youtube Y bueno No puedo decir que no haya visto este video Pero no puedo decir Que lo he visto entero Porque No lo he visto entero, no he logrado verlo entero O sea, es asqueroso Una puta mierda Y sí, es el 2Gear's One Cup Me la voy a jugar Voy a intentar verlo entero Si vomito, ¿sabéis por qué? Porque en realidad estos videos Me matan, me destrozan Así que nada Vamos con ello Ay, por favor Vamos Vamos Vale He tenido un problema con el video No se oía No se oía y se quedaba parado a mitad del video Es decir Tengo que ver el puto video otra vez Me cago en la madre del cordero Así os lo digo Pues nada Vamos a verlo otra vez Seguramente no sea igual la reacción que en el otro Porque Uff Casi vomito en el otro O sea, en serio Que asco Que asco Pues nada Vamos con ello Salto a la intro Vamos, hombre Vale Ay, Dios Salto a la intro Salto a la intro Vale, esta ha sido peor que la otra Joder, que asco por favor Ay Dios En fin Como decía en el otro video también Intentaré subir el videoblog De mi top 5 de sonos de guitarra Me voy a grabar otra vez Ya que ha habido un problema de copyright Así que nada Gracias a Patri por decirme Que enlace las canciones A sus videos de YouTube correspondientes Para que no me lo quiten España Porque la verdad Así no llego a ningún lado Así que nada Espero que disfrutéis de esta videoeración Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!